Y ya llegó el descontrol mami Baja del monte la pava con gona Oye su lamento y se esparza en la ladera Baja del monte la pava con gona Oye su lamento y se esparza en la ladera Y ya llegó el descontrol mami Baja del monte la pava con gona Y ya llegó el descontrol mami Baja del monte la pava con gona Oye su lamento y se esparza en la ladera Baja del monte la pava con gona Oye su lamento y se esparza en la ladera Ladera, ladera Y así cantaba el pájaro del monte Grupo descontrol Día del monte la pava con gona Día del monte la pava con gona Día del monte la pava con gona